hola hoy vamos a ver un ejercicio sobre los degradados y cómo hacerlos bien y de un modo muy fácil con la acuarela y los lápices de color entonces aquí ves que tengo mis lápices prismacolor y una acuarela entonces en la hoja veis dos tipos de degradado que he hecho el de arriba es uno que se hace en capas en acuarela y después se aplica los lápices entonces fijaos en la diferencia del primer degradado y el segundo y mientras tanto os enseño los pinceles con los que he hecho los degradados entonces veréis que tengo un pincel que es normal redondito y otro cortado lo que hacemos es mojamos cogemos acuarela removemos y preparamos la pintura que vamos a usar entonces como siempre pues y en ese caso también vamos a usar la técnica mojado sobre mojado entonces lo que estoy haciendo es voy mojando el cuadrado que tengo dibujado solamente con agua y vamos a hacer el primer degradado voy aplicando el color y eso sería la primera capa de color que voy a aplicar lo voy moviendo para que sea uniforme y ya tengo mi primera capa y he quitado un pelo de mi gata también y ahora voy con la segunda capa porque lo que vamos a hacer es un degradado un degradado es pues un degradado de un tono más oscura aún a uno más claro aplique la segunda capa que es un poco más oscura que la primera y en esa esquina izquierda voy a poner la tercera capa del modo que tengamos como tres tonos y eso va a formar nuestro degradado y aquí muchas veces mis alumnos pues se encuentran con la dificultad porque dependiendo de cuánta agua hemos puesto a veces no sale del todo bien hay como veis alguna mancha no es del todo uniforme entonces os marqué que es el primer modo de hacer degradados es más complicado y requiere más experiencia y como alternativa ese segundo modo de aplicar el degradado sería una alternativa mucho más fácil sobre todo si estamos empezando en el segundo ha degradado vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primero que es poner agua y vamos a poner el color que queremos lo único que en este caso solo va a ser una capa y voy a usar el pincel que os enseña antes que es así como recortado para ir quitando lo que sobra del color para tener un tono muy suave del color que yo quiero usar para mí y degradado voy a hacer el primer degradado y el segundo en los pétalos que eso muchas veces usamos y así también veis cómo se aplica aquí estoy repitiendo el primer degradado que son tres capas de acuarela primera capa segunda capa media y pues un tono más oscuro y si veo que mi agua se fue un poco para arriba lo que podría hacer es quitar con pañuelo de modo que tengo un tono más claro el segundo degradado igual voy poniendo agua color y con mi pincel cortado voy quitando ese color para tener un tono muy muy suave entonces ahora toca hacer el degradado con los lápices de colores si no tenemos experiencia tenemos que practicar un poco pues como es este esta aplicación con los lápices de modo que cuando aprieto más tengo un tono más fuerte y cuando aprieto menos tengo un tono más clarito entonces lo que estoy haciendo es aplicando el lápiz del mismo color más o menos que tengo de fondo y voy oscureciendo y un lado que es el izquierdo que quiero que sea más oscuro lo voy dejando más oscuro es decir como veis voy aplicando muchas capas insisto bastante también es muy importante que desde este tono oscuro hacia el tono más claro afloje un poco que no quede como muy cortado el degradado es eso es un un viaje suave hacia un tono más oscuro a más clarito y fijaos ahora estoy haciendo lo mismo en el segundo tipo de degradado y aquí veréis que es mucho más fácil entonces es un modo que sugiero practicar para los principiantes y no tanto porque yo también lo uso bastante entonces veis que estoy aplicando lápiz y voy oscureciendo el lado izquierdo insistiendo bastante la dirección no es tan importante de aplicación se puede ir de derecha a izquierda hacer un cruzado tenéis que practicar pues el modo que os guste más lo que sí es importante es que se vea que hay un tono oscuro un tono medio y un tono clarito y ese salto de un tono medio a clarito tiene que ser muy muy suave además como veis en este ejemplo yo estoy usando un papel bastante poroso y que tiene textura entonces toda esa textura va a quedar también como parte de dibujo veis la diferencia vamos a hacerlo en los pétalos el mismo procedimiento ahí a la derecha también veis el modo primero y el modo segundo ya finalizados y veréis la diferencia el segundo es mucho más suave mucho más sutil y sobre todo cuando dibujamos flores plantas pues queda mucho más suave a mí personalmente me gusta muchísimo el primero el segundo ahora podéis comparar espero que os haya gustado este video este pequeño ejercicio y que os ayude a aplicar la acuarela con los lápices disfrutar de la pintura del dibujo y sobre todo aprender muchas gracias y nos vemos en la siguiente siguiente